¿Eres de los que hace el amor en el piso y te talla la cola? ¿Alguna vez has soñado estar dentro de... una nube? ¿Siempre te has preguntado quién ganaría, si King Kong o Godzilla? Todo lo anterior no tiene nada que ver, pero quiero que sepas que ya están a la venta las nuevas colchonetas ProScience. Parece no mentira lo de las colchonetas, es mentiras. Pero sí necesitamos una porque hoy les voy a mostrar, parce, algo que me preocupa. Me llegan muchos mensajes de gente que tiene dolor de espalda. Yo he tenido durante un largo tiempo dolores crónicos de espalda baja. Primero porque tengo una hiperlordosis y segundo porque he cometido muchos errores a nivel de entrenamiento. Entre ellos no hacer calentamiento, no hacer trabajo de movilidad y por mucho tiempo sufrí crónicamente de dolor de espalda baja. Les voy a mostrar porque veo que no estaba solo, sino que hay muchas personas que sufren de dolor de espalda baja. Entonces les voy a mostrar con la colchoneta ProScience. Lo que primero vamos a liberar un poco es la zona del ilioxoas, que es realmente la que mayor retracción genera a nivel de zona central. Y convierte, vea, la espalda baja de por sí ya es un músculo tónico, siempre está tenso. Pero entre más trabajo de ilioxoas, más hipertónico se nos pone la espalda baja. Entonces una de las cosas más liberadoras es empezar con el trabajo de estiramiento de ilioxoas. Simplemente lo que hacemos es quedar en esta posición, más o menos casi ángulo de 90 grados y empezamos a echar hacia adelante. Esto es muy paisa lo que les voy a decir, pero así lo van a sentir los hombres. No sé cómo se sientan, mujer. Uno siente como que le van a desprender las huevas. Ahí está bien, está estirando ilioxoas. Entonces, podemos ir un poco más adelante. Y es uno de los primeros movimientos con los que vamos a empezar a soltar espalda baja sin soltar espalda baja. Simplemente liberando tensión de ilioxoas. Este sería uno de los básicos. Se voy a cerrar con uno que parece la iniciación a un front inflon, pero no lo es. Pero es muy bueno. Bueno, quédense hasta el final del video porque van a aprender una forma de liberar tensión en la espalda baja brutal. Posteriormente a la liberación anterior, uno hace bolita. Esto se ve muy Pokémon. Yo siempre he pensado que así se ve Pikachu dentro de la Pokébola. ¿Cierto, marica? Esperando a que le... ¡Pikachu! Marica, ¿qué hace un Pokémon ahí? ¡Poca cara de Pokémon! Así se debe ver Pikachu. Listo. Entonces, uno hace como este tipo de balanceo de mecedora. Obviamente recorriendo la mayor cantidad de espalda. Desde la parte alta hasta la parte baja. Apoyando muy bien la cadera. Esto es bastante liberador. Posteriormente de hacer este ejercicio, llega los que liberan la presión intervertebral. Entonces, vamos a hacer rotaciones desde el tren inferior y vamos a hacer rotaciones desde el tren superior. A nivel de tren inferior, lo que primero hacemos es traer las piernas al pecho y soltarlas hacia algún lado. Arce eso de por sí. Ah, bueno. Y nos vamos a facilitar. No ponga que nadie lo estire. Eso puede llegar a ser contraproducente y puede terminar en lesión. Usted hágase la facilitación. Entonces, con esta misma mano, esta va acá, con la palma hacia el piso. Y con la otra usted se empieza a hacer la facilitación hasta que le salen yucas, traquea, hay crepitación. Por ejemplo, ahí me acaba. Uy, marica. Esta no fue mía. Y posteriormente, mira mío, cambiamos de lado. Bueno, lo hacemos al otro lado. Es que en esta tengo el micrófono. Acuérdese, se hace la facilitación usted y con la palma hacia el piso. Porque la idea es que elongue desde el pectoral y obviamente hay espalda baja. Una vez se hizo tren inferior, se liberó espacio intervertebral desde el tren inferior. Ahora lo hacemos desde el tren superior. Entonces, siempre con la cadera apoyada, glúteo y vamos. La idea es que las manos queden estiradas. Retomamos posición y... La gente no se sabe parar. Y eso también aumenta los dolores de espalda baja. La gente se para así. Eso está muy mal a nivel de espalda baja. ¿Cómo se para uno? Como si lo hubieran acabado de violar. Así. ¿Qué pasó? No, pero realmente así es que uno se para. Recién violado. Si usted lo acaban de violar, usted no... ¡Ey, ey! Venga, déjame su número. No. Usted lo acaban de violar. ¡Ey, ey, parce! ¿A dónde lo vuelvo a encontrar? Listo. Este protocolo, el Pikachu, pues, estiramiento de ilioxobas, Pikachu y liberación desde tren inferior, tren superior, se puede hacer muchas veces al día. Y eso va a ayudar a liberar gran parte de la tensión para problemas de espalda baja. Si tiene ese dolor, parce, hágalo y me cuenta y verá que le va a ir muy bien. Y este otro... Yo este no se lo he visto a nadie. A lo bien. Si le han visto este estiramiento a alguien, me etiquetan. Este es de autor. Este es como muy Kamasutra. Pero lo que usted quiere hacer cuando hay dolor de espalda baja es justamente hay mucha contracción. O sea, las vértebras están ahí pegadas, retraídas, con contracturas. Entonces, usted lo que hace es estirarlas. Una gran solución sería meterse con un cartel mexicano y que lo despedacen amarrándolo de los pies y las manos. Pero no la vamos a hacer así. La vamos a hacer a lo bien. Entonces, Pille, encuentran algo que les traccione desde cadera. Entonces, yo puse esta banda. Y ustedes buscan otra. Y poco a poco, gradualmente, van aumentando la tensión. Entonces, Pille, esta como sería. Primero busco buena tensión acá. Ahí ya me está estirando mucho hacia allá. Entonces, si meto la cadera, hay gran tensión. Y ahora con esta, voy a ir escalando hacia allá. Entonces, tengo tensión allá y tengo tensión allá. Parce, bendito para el dolor de espaldas. Hecho caminar inválidos. Con eso les digo todo. Entonces, ahí les dejo. Si tienen dolor de espalda, si quieren prevenir lesiones, si quieren liberar un poco de tensión en la espalda baja, que es una zona tan tónica, a toda hora mantiene. Y así la gente quiere, es que trabajar espalda baja, quiere hacer hiperextensiones. Para mí es un ejercicio de los que yo diría que es contraproducente. Porque si usted quiere fortalecer la espalda baja, más allá de hacer hiperextensiones que pueden llegar a ser lesivas, debería ser, por ejemplo, peso muerto. O debería trabajar caminata del granjero con cargo ni lateral, por ejemplo. Entonces, ahí les dejo un drill para que alivien un poco los dolores de espalda baja. ¿Todo bien, Marcelos?